No, por lo que yo no puedo creer que nos callaban a... El hueso. Ah. Créeme que ellos son así de sencillos, yo voy a todo de mí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo no puedo creer que ellos han dejado el tallo vacío y están todos aquí. Wow. ¿Subiendo uno? Espérate, espérate. Estuvan ellos, que ellos son los policías, que busquen los delincuentes. Salud a Salto. Qué guapo. Excuse me. El C4 está aquí, está aquí. El C4 está ahí. No me doy la calle. Yo voy a tener otro C4, mané. Que las armas de nosotros, las armas de nosotros, no llegan tan lejos, eh. No, pero aquí sí. Que tuvimos ya un problema. Y si explotamos ese carro, mané. Que cojan el valor y que suban. Yo no sé, no sé. Ahora la policía del millón, es que nos bajamos. Si ven, cruza por aquí, ven. Cuando el millón es que hay que matar a todos estos polios obligados. Se fue uno de la patrulla. Me lambí uno de la patrulla. Una buena, buena. Me lambí el de la patrulla. Que te lambí, ¿te a quién? Eso fue un C4 que yo tenía puesto ahí en el medio de la calle. Me lambí el de la patrulla. Aquí lo que hay es plomo por pila. Se puede solucionar. Entra a la radio 20 para una negociación. Oh. Bueno. Que nos sigan cayendo atrás. Se habían quedado allí y habían estado bien. Dejaba ahí para ir a la radio 20. Mira, a ver si... Entra a la radio y explícale qué fue lo que pasó allá. Porque nosotros lo que estábamos era ayudando a los dueños del taller. ¿Y qué es lo que tú quieres explicar después de que tú le agarras? Antes que nada, una pequeña disculpa por todos los oficiales que han sufrido por nuestra culpa. Pero debo aclarar que ha habido un malentendido. Entiendo. Los verdaderos delincuentes se encuentran dentro del taller CRT. Ya que andan cobrando dinero por protección que ellos mismos violentan. O sea, están cobrando para protegerlos de ellos mismos. Nosotros fuimos a ayudar simplemente a los dueños del taller. Porque no nos gustan los abusos. Y ustedes, al parecer, dejaron a esa gente allá haciendo de la suya y nos persiguieron a nosotros. Aunque entiendo que somos delincuentes también. Pero hay grado de delincuencia y ellos están en un grado superior a nosotros. Ok, entiendo sus peticiones. Le informo que también tenemos oficiales en las dos partes. Pero queremos llegar a una negociación porque no es tan efectivo llegar a los tiros. Y que el día de nosotros corran peligro. ¿Y cómo podemos hacerlo entonces? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer nuestra persecución regular. ¿Me entiende? No, tenemos vehículo ya. Ay, ni mal. Si usted quiere podemos negociar, tira una moneda para arriba. Yo soy cara. El mal es a mi superior y le informo en breve. No, un momento. Tira una moneda para arriba. Yo soy cara. Y si usted cae, ¿qué pasa? Y si usted cae, ¿qué pasa? Si caemos cara en bacanería, no dejan ir. Si cae escudo, tocaré enfrentar, no entiendo yo. No. Tranquilo. Salió escudo, tranquilo. Hay que enfrentarse entonces, ¿no? Pues vamos allá. Vamos allá. Ya se puede salir de la radio. Yo lo que espero es que los poli, loco, en lugar de coger eso a mal. Aunque, loco, cualquiera jequilla. Que lo exploten. Que se cubren, loco, porque me dejó esta tripión. Yo nunca había visto una vaina así. ¿Qué explota? ¿Tú sabes el explotar que yo le di a uno en el puente el timing que hubo que coger cuando íbamos a dar el brinco? No, pues un bobo ese tiene que sacar un clip de eso y subirlo patito de su perspectiva, obligado. Ojalá que coge eso positivo. Positivo. No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Lo que lo explotó durísimo el del puente. Qué boobie. Yo de ahí como tres allá arriba. Hello. ¿Qué hora? Creo que, creo que, ¿qué negocio? Todo lo que se mueve. Vamos a tirar una moneda y va a ver que enfrentarse. Pues salió la de él. Déjame ver, déjame verlo. Qué conveniente, que conveniente, George. ¿Lo va a coger primero? No, déjame ver, dame un chingo en ventana. No, no, es para eso, pero no. Hay que proponerle que se vayan y que darán eso así para la conveniencia de ellos. Yo no he visto uno que salga, ¿no? Ok, yo le voy a decir, me voy a poner de este lado a ver. Espérate. Un malo. ¡Eh! Dios mío, papá, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, papá, Dios mío, 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 Dios mí Gracias. 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 Como está habiendo problemas, ustedes saben, a mí mismo me crashó. Aunque está raro, loco, si tiene que a todito le haya dado dolor de cabeza, vámonos, le puedo dar uno a dos, pero vámonos de aquí, vámonos de eso. No, no puedo yo. No, es que él se explotan los vehículos, abajo hay dos vehículos explotados. En el callejón no hay nadie, está limpio, está limpio. ¿La pelía? ¿La pelía en el vehículo? No, no, no. Lo pelí, lo pelí, lo pelí. Lo pelí de la. Sí, sí, está clean, está clean. No tiene banda. No tiene banda, no tiene banda. ¿Tú dices? O todo fue. Parece que se asustan con lo explosivo y la vaina. El bobo de esos explosivos se acaban todos. Viene una patrulla. No, 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 no nosotros, lo están persiguiendo a los vehículos. Ay, la camioneta blanca del taller. Lo están persiguiendo a ellos, está bien, ven, ven, ven. Ven, 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 buscándonos nosotros, ven. Bro, ¿pero dónde están estos tigres, bro? Bro, bro Bro, le van a llegar estos tigres, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí Coño, loco, este tigre que no se ha manejado, maní, me está quillando, loco Javi, tú no necesitas gente que sepa jugar Coño, me quilla, loco Tigre que no se ha manejado, bro ¿Qué es lo que le hace manejando? Desde ahorita Discúlpame, coño, porque el loco no se ha manejado, loco, mierda El loco me quilla, loco Ay, mi madre, la mujer mía estaba dentro de los SLT, secuestra Ah, yo tenía un pan, oh, mira Sí, sí, me está hablando ahora Ahora que veo un mensaje ahí, yo tengo un pana que estaba de rehén ahí Y me dice que escuchó dos nombres Y él me dice, él sabe que yo trabajo allá ¿Qué tal hay que preocupar? No, yo tengo una reunión de negocio Exactamente, tranquilo No, tú tengo una reunión con la directiva del taller para ver qué se va a hacer con eso ¿Qué es lo que pasa? ¿Están dando plomo? Bueno, eso no es un problema de nosotros No es un problema de nosotros Sí, no, ya gastamos mucho Bueno, hoy le demostramos Llegamos un poquito, pero nos sentíamos mucho Loco, pero hoy nosotros resolvimos cuatro Y servimos como diez, ¿oíte? Sí, sí, yo la doy La cantidad, la calidad y la comunicación Al ser poco, tampoco hay que estar jodiendo mucho hablando disparate Nos comunicamos de una vez Cuatro pa' doce Gracias, man, y lo pusimos a sentir que Los besaron finos, sí Yo tengo que verificar mis balas Yo no sé Porque es que cuando le doy cuatro cantazos a la patrulla Como que vuelan Que vuelan Eso fue un explosivo que yo tenía ahí Ah, eso era Un bala explosiva Yo tenía un C4 en medio de la calle Estaba esperando que cruce uno por ahí Ah, eso era Mira, ese tú consigues los nombres, ¿oíste? Sí, yo estoy hablando por chat con él Y él me dice que hay uno Que le dijeron cabra Y hay uno de pelo azul Que tenía, dice, una cola Que le dijeron divino ¿Cómo? Divino Sí Divino ¿Cómo una cola, cómo? El color tenía color Azul Azul, la vez que me secuestraron La vez que no me secuestraron Él estaba Yo conozco un divino Que tiene una cola larga ¿Es verdad? ¿Y de qué color la tiene, la cola? Azul Esto no es un desplazamiento hostil Esto es un intercambio Tú necesitas a mí Tú necesitas a mí Y yo necesito una respuesta Entonces es el grupo de buta y chocolate ¿Quién va a arreglar esos detalles? El hueso Es un intercambio El mundo fue rompido hoy por el margen de la Grupo de Peanut Butter y Chocolaty Corp. Es peanut buttery, es chocolatey, es va a cambiar todo. ¡We're bullish por GFPV! ¡We did it! No, tú did it. ¡Mmm! Ya sabes, nosotros craters saben que las plantas son bastante dulces. La naturaleza tiró esa dulcesa y colocó en una botella con cero de azúcar. Nueva multivitamina de gums con cero de azúcar. Inspired by the power of nature. Nature's way. No one knows your pet like you do. And when it comes to keeping them safe from fleas and ticks, you know Pet Armor Plus protects them for less. Pet Armor Plus. Compare and save. Hey, it's your skin. I crave taking control of this acne. CeraVe Acne Control Cleanser unclogs pores and prevents new... I can't believe it! There's one, come on. Palabra It's really hard. It's too hard. I know, I can't believe it! ¿Quién está viendo? ¿Quién está viendo? ¿Cuál es su posición? 186 Estamos de parte de abajo como por la gasolinera, estamos nosotros Está, 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 está bobo esto Ellos quieren bajar de nuevo Vamos, vamos conmigo de nuevo ¿Dónde yo estoy? Yo los dueños si salen, pero Bueno Yo no veo a ninguno de ellos Adelante, no, aquí, no No llegan a la bala Si, ve lo que ve Que no llegan No, yo no puedo andar Y ahí arriba Pero bueno, vamos a pichar Eso no queman Loco, no tienen la moda, loco Que lo que es Yo creo que batí a uno Lo que es feo Y no he vuelto a sacar ¿Cómo estás, te dejaste la patrulla? Aquí A ver si aquí yo tengo un buen pick ¿Usted tiene visual de DJ? Estamos buscándolo No, aquí está en combo El compañero también Ellos tienen mejor Visión que nosotros Pero a mí no me tiran Mira como yo crucé aquí El no El no Unos pichar Me cruza parte del lado de ahí Pato Ahí como voy a ir Cuatro Cuatro Cubre, cubre, cubre Disparen que voy a cruzar Yo le he enseñado Cómo que se hace la vuelta Cómo que la mente se pone a maquinar Para crear ideas nuevas En la parte de atrás Siempre en la terraza Pero del lado norte Nos vemos en el próximo directo Cuando sea, no lo sé Le tengo Yo le dije a ustedes Que le tengo un par de noticias Un par de bombas Juego una de ellas Que tenía un pesito trabajando Pero hay otra más por ahí Que es potente Yo sé que le va a gustar